Yo le tenemos a Agustín Piscichini, titular de uno de los referentes de la Federación Agraria Argentina en Córdoba. Agustín, ¿cómo estás? Chelo Menor, y te saludo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chelo? Todo bien. Bueno, Agustín, coméntame, ¿qué opinión te merece estas medidas del Gobierno Nacional? Bueno, la verdad que lo hemos sentido nosotros, la verdad, sorprendidos por la... No porque sabíamos que no le iban a sacar las retenciones de entrada, pero por lo menos que no le pusieron retenciones a las economías regionales. Eso, por ejemplo, para el tema de la lechería es lapidario porque, lamentablemente, el tema de la lechería ya viene muy golpeada y con esto prácticamente van a quedar muy pocos y van a quedar los grandes nada más para poder subsistir, ¿no? Pero bueno, le dijeron que iban a ver, que iban a tocar todas las... a analizar cada una de las economías... ...regionales. Para adelante y, bueno, esperemos que... Yo creo que el campo quiere ayudar, el centro agropecuario quiere ayudar porque es una forma también de salir adelante, pero bueno, hay que... Está todo muy... Con mucha incertidumbre y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Parece un poco que se habla de la medida de subir retenciones sin tener conocimiento previo de lo que hablan, ¿no? Me parece a algunos sectores del gobierno cuando plantean ese 15% generalizado. Sí, lo que nosotros notamos es una, digamos, me parece que es una medida un poco brusca, digamosle, pongámosle un nombre, cuando no se analizan qué tipo de economía son para poder exportar, en el tema de la lechería, cuando usted, cualquiera que conozca el tema de la lechería sabe que viene muy golpeada, digamos, el tipo de cambio no solamente le puede ayudar, pero si no le ayuda también el tema de la exportación y la no retención, no tiene salida. Entonces, un tambero que estaba cobrando 150, 160 pesos el litro, tendría que estar cobrando 250. A nosotros nos dicen, bueno, se van a beneficiar con el tipo de cambio. Sí, pero no, porque también se le encarece al productor el tema de la comida, el tema de todo, se encarece el maíz, se encarece todo lo que lleva para engordar un animal, para mantener un animal. Entonces, no se compensa una cosa con la otra. Entonces, hay que revisar economía por economía para ver de qué manera podemos seguir siendo productores y no matarlo directamente. ¿Le parece a usted que esto no está resuelto todavía, que está bajo análisis? Está bajo análisis, pero también vemos mucha improvisación de parte del gobierno, como que no pensaban que podían tener este problema y han tenido bastante tiempo para analizarlo y la verdad que nos sorprende que no lo hayan tenido previsto. Sí, lo que llama la atención es que es un proyecto que vienen planteando desde hace mucho tiempo desde el espacio político. Entonces, lo tenían pensado y ya muy elaborado. Y ahora, ya en funciones, no lo han podido resolver correctamente. O sea, han dejado muchas aristas sin resolver, muchos grises, muchos grises. Casi te diría como si fuera una cuestión muy improvisada, muy poco profesional. Y llaman la atención porque hace tiempo que supuestamente tenían todo esto. Lo van acomodando sobre la marcha. Claro, van viendo a ver quién se queja más fuerte para ir acomodándolo. Y una política no se me va a hacer. Esto de la improvisación genera mucha incertidumbre. Es como que de pronto se encontraron como que... O no sabían, o no quisieron ver, o se encontraron con un monstruo que lo tienen que manejar y no saben cómo, ¿no? Agustín, le consulto en medio de toda esta incertidumbre y de este descontento que hay con las políticas adoptadas. Le consulto porque en Argentina se estaban esperando fuertemente las lluvias y el tema de la cosecha es primordial para que se pueda tener una buena recaudación y tener un buen año en el 2024. ¿Cómo está el panorama en ese sentido? Con el tema cosechas, con el tema de poder hacer venta de lo que se puede obtener del campo. Mire, hasta ahora la lluvia, no aquí en Córdoba, porque aquí en Córdoba llove muy poco, pero en el interior, nosotros la noche tuvimos una reunión y ha llovido y mucho, ha llovido 100, 120 milímetros, en Winkers, en Ancó, en varios lugares del interior ha llovido. Quizás que en algunos lugares, como aquí en Córdoba, no haya llovido lo suficiente, pero el clima, a consecuencia de lo que dicen los productores, es muy bueno. Pero bueno, usted sabe cómo es esto, no solamente tiene que llover, sino que tiene que ayudar también a seguir continuando la lluvia y ver de qué manera se puede cosechar. Y si Chirin lo lleva un poco al mercado interno. Bueno, usted hablaba de una leche pagada al productor de 150 pesos. ¿Por qué pueden llegar el producto a la góndola en 700, 600, 800 pesos? ¿Qué pasa en la Argentina que esa cadena entre el campo, en esto tenemos la leche, la carne, la harina, ¿por qué esa cadena se agranda tanto cuando llega a la góndola del supermercado? ¿A qué se debe? Bueno, mire, siempre sea de un tiempo a esta parte, el tema se viene analizando que lo que recibe el productor tendría que ser el 30% de lo que está en góndola. No sé, si usted pone el 30%, el 30% se lo lleva la industria, y el 40% se lo lleva el supermercado, estaríamos hablando de que prácticamente tendría que valer 250 pesos, le tendría que estar pagando 250 pesos al productor. Y eso no sucede porque, bueno, hay estas distorsiones que uno no sabe si es la industria o es el supermercado, pero siempre algunos de esos dos que son los formadores de precios, porque el productor no puede formar precios, y siempre se quedan con la mayor parte, ¿no? Pasa en eso y pasa en la fruta, en la verdura, en todo lo que sea que tenga un medio de transporte, es lamentable, pero al consumidor le llega muy caro y al productor le paga muy poco, ¿no? Agustín, la última que le hago tiene que ver más con la cuestión de la verdura que usted sabe y conoce, productor de papas histórico. Sí, claro. Porque ayer me cobraron 1.200 pesos de kilos de papa. ¿Qué le están haciendo las papas a usted? ¿Qué está haciendo usted con las papas, Piscini? No, Chelo, mira, lo que pasa es que... ¿En serio? ¿Me cobraron 1.200 mangos de kilos de papa? ¿Dónde fuiste? No, bueno, pero la papa... ¿Viera vos la papa lo que era? No servía ni para tirar en la cancha la papa. Bueno, mira, te cuento, la papa antes costaba... Se han encarecido mucho los costos. Antes para hacer una hectárea de papa, vos con 5.000 dólares lo hacías, una hectárea de papa, que vos sacás más o menos 25, 30.000 kilos. Hoy, con todos los costos que se han elevado, hace falta 9.500 dólares para hacer una hectárea de papa y sacás la misma cantidad de kilos. Entonces, se encarece tanto porque hay una cosa en la Argentina que pasa que se encarecen dólares las cosas y no sé por qué, pero pasa eso y entonces pasa que cada vez se siembra menos. ¿Qué sé yo? Por decirte, en el 2010 había 300 productores de papa y ahora en Córdoba quedan 120. Se va concentrando cada vez más y también tiene mucho que ver el tema de la papa de industria que hay muchos productores que se han volcado a la papa de industria, entonces hay mucho menos... se siembra mucho menos para consumo, ¿no? ¿Qué es la papa de industria? La papa de industria es la que, bueno, mayormente voy a decir un nombre, es la papa que va para McCain, ¿viste? Ah, ok. Ahora... Claro, claro. Esa papa que después la exportan, ¿viste? Es otra variedad de papa, no es la misma variedad que comemos normalmente, ¿no? Bueno, pero no está todo bien, pero está cara hacia la papa. Déjame usted recorrer. No, lo que pasa, lo que pasa, Chelo, yo te entiendo porque a mí, bueno, me putean bastante... No, no, pero si no lo estás diciendo. En el barrio mío porque, bueno, saben que yo soy producto de papa, pero yo les digo que lamentablemente siempre se han acostumbrado a pagar la barata, ¿entendés? Ah, claro. Y bueno, ahora la tienen que pagar cara, pero no es una culpa nuestra, ¿eh? Agustín, te mando un abrazo grande y como siempre, un gusto y un placer charlar contigo. Gracias, Chelo, que ande bien. Bueno.